Música ¿Qué onda ando tan? Buenas mañanas Aquí venimos por la 57 Aquí en el estado de San Luis Potosí Voy a pegar a Santa María del Río Hay un saludo chingón a toda la gente de aquí De toda la banda ¿Y cuáles se la saben? Hay un saludo a todos ustedes Todos los suscriptores Toda la banda que la sintoniza Ay, güey Dónde está el domingo 19 de noviembre Del 2019 Y pues Vamos a un mandadillo acá abajo Acá adelantito Ahí si gustan acompañarme Pues bien agradecido Ya se la saben Ahí quiero mandar un saludo Para mi compa Ernesto Ramírez De Culiacán, Sinaloa Para el bello Martín De Moreira, Michoacán Para mi compa Gastelum De Tijuana, Baja California Para mi compa El solitario Ahí en New York City Para mi compa De Charly Cachimbas De Tacama, Michoacán Y para el tremendo pueblo Morales Donde ya de Yuma, Arizona Ahí esperando que anden la curación Y pues así es banda No me acuerdo a quien me había pedido un video de este tramo Pero bueno aquí Aquí vamos Y aquí adelantito está Santa María del Río Santa María del Rebozo Ah, también un saludo para mi compa El Angelillo De aquí de San Luis San Luis Potosí Capital Y para mi compa El Villano también De aquí de San Luis Estoy en el Y para mi compa Lo que es Y para mi compa Música Mira, su pincha madre Ni va alto Pero pues ya vemos Este... Ah, les comento Ahí estaba viendo en el internet Este... Ahí en Nuevo Laredo ya se volvió a poner Caliente en la situación Ahí en Nuevo Laredo de Tamaulipas va De hecho, anteanoche Estaba un compa ahí en la... Bueno, me dijo que estaban Parado todo el tráfico pesado En el 26 En la garita del kilómetro En la ex garita del kilómetro 26 Ya no dejaron entrar a nadie Para Nuevo Laredo que porque estaban Estaban cabrones los chingazos Es para que le tanteen a los paisanos que tengan pensado cruzar Ahí tanteenle Una opción podría ser cruzar por Eagle Pass Ya le caen allá a Piedras Negras Y Piedras Negras son 400 kilómetros de Saltillo Ahí es donde tienen su casa Y está tranquilo Ahorita ahí en el estado de Coahuila está calmado Y pues ya saben, cualquier duda Ahí déjenme un comentario Ahí para tratar de hacerle la mano y lo que se ofrezca Y pues bueno, anda Ahí los dejo un rato Déjenme llegar a almorzar aquí en Santa María Y... Bueno, déjense Déjense nuestras gorditas Que invito Un saludo a toda la banda de aquí en Santa María Que anda recando en Gringolandia Bueno, anda ¡Vamos!